Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Hoy lo vamos a pasar muy bien chicos, hoy vamos a ganar partidos, o intentarlo al menos, madre mía, que desastre del episodio anterior, perdimos con el Milán Perdimos, bueno, empatamos con el Atleti Club, también con el Valencia Hoy es bastante desastroso, hoy es bastante desastroso, para ser el Real Madrid es bastante desastroso lo que hicimos en el episodio anterior Espero que en este las cosas mejoren, nos vaya un poquito mejor, y empezamos ya a ganar partidos y a coger una racha buena en condiciones Vamos a tener hoy Champions, vamos a tener Liga, vamos a tener partidos con la selección de Francia, que me importan muy poco porque son amistosos Bueno, clásico, clásico, sí, 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 tenemos clásico, tenemos clásico, tendremos al Porto, tendremos al Villarreal Va a haber cosita, la verdad, para este episodio de hoy Vamos a comenzar ya, no vamos a perder el tiempo, vamos a enfrentarnos al Brujas, ¿vale? Segunda jornada de la Champions, perdimos con el Milán en la primera, y el Brujas empató con el Porto, ¿vale? Así que necesitamos ahora, pues, una victoria Es que el grupo estaba para llegar a la jornada 5 ya clasificados como primeros, y no, eso ya no va a ocurrir O no parece que vaya a ocurrir, tendría que perder en Milán muchos puntos para que eso pasase No tenemos margen de error, no podemos ahora perder también puntos con el Brujas, ¿eh? Esto ya, el show que dimos en el episodio anterior, no se puede repetir, ¿vale? No se puede repetir ese show para mal Hay que empezar ya a rendir en condiciones Físicamente, ¿qué? ¿Cómo estamos? Vinicius en 93, el resto bien Vale, pues, cambiamos, eso sí, voy a cambiar a los del banquillo Vamos a cambiar a los del banquillo Sí, a Modric, que así que también lo voy a dejar fuera, ¿eh? Sí, vamos a dejar fuera también a Luka Modric Vale, pues así, así, así vamos para el partido Con Vinicius, que está ligeramente cansado, pero bueno, que da igual, tío ¿Cómo? No se registrará progreso de tu centro de entrenamiento en este modo de juego No sé, no sé de qué me estás hablando, amigo Brujas Real Madrid, vamos a por el primer partido de hoy ¡Vámonos! ¡Qué golaza me tira, Toni Kroos! ¡Vamos! ¡Ese dispara con la cruzada de Rodrigo! ¡Oh! Es dentro del área 0-2 Bien, Rodrigo ¡Ojo, Vinicius! ¡La última! ¡La ha sacado, Miñolet! ¡La ha sacado, Miñolet! Podría haber sido el tercer gol de la primera parte del partido Pero no 0-2 al descanso Todo forma, estamos haciendo un partido bien No está siendo tampoco aquí el show del Real Madrid Pero estamos jugando bien Hemos marcado dos goles No hemos podido hacer alguno más ¡Vámonos, Karim Benzema! ¡Qué disparo cruzado para hacer el tercero! El golito, el golito de siempre El golito que siempre nos marca en contra Que es el del pase de la muerte Siempre nos marcan así, tío Espérate que vamos a empezar a reír Nos marca el Brujas el 2-3 Con un tiro al primer palo que ¿Por qué no lo para Courtois? ¿Por qué no lo para Courtois, tío? Tiempo de descuento Era un partido de 0-3 Y ha acabado siendo un partido de 2-3 Y voy a entrar a defender esta jugada Porque estoy viendo aquí Y vamos a tener aquí un problema ahora Pintalla al final Pintalla al final Que el tiempo estaba más que cumplido No sé, era un partido de 0-3 Hemos acabado 2-3 No, si ha hecho más goles esperados El Brujas que nosotros Bueno Bueno, ¿cómo te comes eso? ¿Cómo te comes eso si han tenido una oportunidad de gol? No lo sé Eh... Hemos ganado, mira Hemos ganado Y no voy a hacer muchas más preguntas Porque está el equipo sufriendo un proceso de desconexión Defensiva Eh... Bastante importante Bastante importante No vamos a hacer mucho caso Vamos a pensar que esto es pasajero Y que se le quitará la tontería al equipo Sí Vamos a pensar eso Oye, ¿qué ha pasado con este? ¿Que ha rechazado irse? Vale, ha rechazado ya irse a dos equipos Carlos Almeida ¿Rechazará irse a un tercer equipo? Probablemente Acuerdo para la cesión de Peter a la Fiorentina Ok, vamos a negociarlo rápidamente Para pagar sueldo a medias Aceptamos Y sueldo lo dejamos en un 50-50 Y es correcto Obvio Pues Peter, si acepta Que entiendo yo que sí Se irá cedido a la Fiorentina Envío de la convocatoria de la selección francesa Vale, espérate Porque aquí me vas a meter ahora Es que me está dejando fuera cariño Esto... ¿Qué explicación tiene? ¿Esto qué explicación tiene, amigos? ¿Joris también está fuera? No sé por qué Es que aquí ahora me has echado la convocatoria Que te ha dado la gana, a ver Lucas Kimpenmencún de Varane Con AT Con 5 centrales Podemos contra la Mendy y 6 Por aquí Kante, Coman, Somenidia, Vipo, Bafe, Kirka, Mavinga Mappé, Benzema, Nkunku, Dembele, Griezmann, Willy Eh... Yo diría que es correcto Yo diría que es correcto, sí Yo diría que es más o menos la convocatoria que teníamos nosotros Bueno, antes de selección Y antes de nada Tenemos un clásico Que no es poca cosa, ¿vale? No es poca cosa esto A ver, en filial, ¿qué? ¿Cómo va a evolucionar? Este tiene buena pinta Pedro Delgado, el portero Cristóbal Almoyano no tiene mala pinta Ya potencial mínimo 81 Eso es bueno, tío Que vayan subiendo el potencial mínimo Es lo mejor que nos puede pasar Luis López rechaza irse por Decimosexta vez a un equipo Bueno No vamos a discutirle Y Rodrigo cambia de posición a media punta En principio lo vamos a dejar aquí Porque es que está jugando aquí En principio lo vamos a dejar aquí Sí, pero en principio se va a quedar de media punta Al menos en el momento Ya veremos la evolución que puede tener Y dónde acaba jugando Pero ahora mismo Se puede quedar ahí No molesta a nadie estando ahí Este es el último informe de objeador Así que no sé por qué estoy perdiendo el tiempo aquí Mirando a estos jugadores Como mucho se salva este Como mucho se salva ese Nada, resto fuera No voy a ponerme aquí a echar a los jugadores uno a uno Porque no es el último informe Si no lo ficho ahora Desaparece Vale, por aquí hay un par de ellos Que tienen buena pinta Tendría que echar a alguno de aquí Por ejemplo a Tony Franco Que te voy a echar Pero vamos Ramiro Guzmán Tienes también una pinta De irte Sí Sí Y Adrián Campos también He hecho hueco si no me equivoco Para tres A ti te voy a fichar A ti también A ti también Y si no me equivoco He dejado esto lleno Perfecto Lo he calculado a perfección Vale, pues ya está Filiado lleno de españoles Uruguayos Quizá alguno llegue al primer equipo Y ahora el clásico A ver Y ahora el clásico Digo, me he quedado sin espacio Y voy a perder lo que llevo grabado Tranquilo Pues a ver Sin vendí Pero con lo que tenemos Que no es poco Que no es poco lo que tenemos Que no se ha vuelto a bajar de media Tú, están bajando a una velocidad Que... Que no soy yo, eh Están bajando demasiado rápido Bueno, a ver No, si es que un mejor opción es este Si es que dicen Vale, falta vendí Ponemos a otro Vale, y aquí Que vamos a poner a carabajal Pero... Y que voy a poner a carabajal Por delante de la lava Comparamos y... No, no, si es que comparamos Y mirad atributos de defensa No lo estoy viendo que tapo a lava Pero la lava tiene 86 en defensa Y carabajal 79 No, no Si es que a lava es mejor Y el mejor pase Y tiene mejor tiro No tiene mejor ritmo Pero tampoco hay mucha diferencia Regate igual Y físico a carabajal Le gana por uno Carabajal en comparación con Militados Ganan atributos que no son importantes Para un central Y con Rudiger Pues lo mismo Ganan atributos que no son importantes Para un central Y aquí no hay... No, 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 no Es que esto tiene que ir Con lo que tiene que ir Eh... Como mucho no sé Que pongamos a defender A Valverde y a Bellingham Que Valverde y Bellingham Se... Que se queden defendiendo más Lo que voy a hacer Mira, esta sí voy a hacerla Lo de poner atrás a Someni Que Someni no suba Que Someni no suba, vale Si yo le pongo Apoyo defensivo básico a Valverde Que está en esa banda Y le pongo a Someni que se queda atrás Vale, Someni se va a quedar atrás Y Valverde va a tener libertad de subir Y no va a haber tanto problema ahí Ojo que igual... Igual por ahí va bien la cosa, eh Igual por ahí va bien la cosa Bueno, vamos a enfrentarnos al Barça Eh... Este... Este aviso no sé de qué es El Barça que está con Ter Stengen En portería Frimpón Lenglet que ha vuelto de cesión De Brigg y Mendy Que me lo han citado a mí Que sí, Pedri de Jong Rafinha Griezmann Que también ha vuelto de cesión Y Ferran Torres Eh... Pues vamos a ver Contra la Sabineta, ¿no? Sabineta que sabéis que, bueno Hubo algunas victorias Algunas derrotas La pasada temporada Yo creo que podemos superarles En este partido Y llevarnos Tres puntitos en liga ¿Qué? A mí hay cosas Que me tienen que explicar Y hay jugadas Que me tienen que explicar Ha rematado Tenía a Rudi Garay Había otra defensa creo también Ha rematado Delante de dos defensas Sin ángulo Y ha marcado Han tirado un tiro No es considerado Oportunidad de gol Porque No tiene ningún sentido El tiro ese ¿Qué? ¿Qué expected goals Era ese tiro? 0-1 0-1 Es que me han metido Un gol de 0-1 De expected goals, eh Uff Me está calentando El juego Últimamente Me está calentando El juego Últimamente Bueno Vamos a ir a la segunda parte Vamos a respirar Tranquilamente Queda en 45 minutos Y hay opciones De ganar Qué buena No, tío Era jugadón, tío Era jugadón Y tenía que entrar en eso, hombre ¡Gol! Sovenir No sé por qué Sovenir No sé por qué Sovenir No sé cómo ha llegado ese balón ahí De verdad No hemos tirado apenas Pero hemos estado llegando al Barça Teníamos al Barça encerrado Toda la segunda parte Y ha acabado marcando En la última jugada del partido No he hecho ni cambios Pero no porque no he querido Es que desde el 57 Que se han hecho esos cambios No se ha parado el juego Eh Bueno, ha marcado Sovenir Yo qué sé Ha marcado Sovenir Era el que menos esperaba Que marcase Porque creo que es el que peor tira De centro de campo para arriba Creo que es el que peor tiro tiene Pero míralo el tío Míralo el tío Cómo nos ha salvado Dos puntos en casa Nos ha salvado De volver a perder Contra el Barça Y nos ha salvado De El gol más injusto De la historia Que me ha hecho el Barça Que Le han puesto de goles esperados Lo mínimo Lo mínimo No podían ponerle menos Era 0-1 Porque es que no podían ponerle 0 Porque ha tirado Por lo menos, ¿no? Increíble Respiramos, ¿eh? Respiramos tranquilamente De verdad Me está dando la segunda temporada Del juego De momento Tremenda Tremendo ¿Qué pasa aquí? Luis López vendido Esto es histórico, ¿eh? Porque le habíamos aceptado ya 700 ofertas a este jugador Y mira, al final Hemos conseguido venderlo Póngame una A Póngame una A Si este jugador no quería irse Claro que es una A Es una A clarísima Porque hemos conseguido vender A este jugador Que era imposible de vender Vale, vale, vale Buena venta Buena venta la de Luis López Buena venta Espero que no sea la única Carlos Almeida 1.450.000 Nah, esto es 1.500.000 A mí no me jodas A mí no me jodas Esto es 1.500.000 Amigo Amigo Esto es 1.500.000 No me jodas 1.500.000 Y tanto que 1.500.000 Venga Solo queda ahora que el jugador Acepte irse Esperemos Vale, sigue avanzando Tenemos ahora un par De un par de partidos Amistosos con la selección Me importa más bien poco Voy a echarle un vistazo A la selección por encima Hombre, Lucas podría entrar Aquí en lugar de vendir Arriba no estaba encima Porque lo había sacado De la convocatoria No sé muy bien por qué La portería Mañan De segundo portero Está Goyoris Tenemos con AT Kimpembe Bueno, Kimpembe podría entrar también Si nos vamos a lo que es La media del jugador Kimpembe está por delante De Rafael Varane Esto es así No hay más Historia aquí Igual que Kamavinga Pues está ahí Ahí con Popa Está ahí Está ahí De poner a Kamavinga ¿No? ¿Ya o qué? Yo creo que sí Porque defensivamente Es bastante mejor Que Kamavinga Tiene más velocidad Probablemente tiene más resistencia ¿No? 91 a 65 de resistencia Vale Adiós, pues va Vale, pues bueno Más o menos queda así la selección Más o menos De esto nos preocuparemos Pues nos preocuparemos Cuando llegue el momento De jugar la Eurocopa No, ahora Ahora no me voy a preocupar No más, Peñi Món ¿Pedemos contra Nueva Zelanda? ¿Tiene sentido? Pues evidentemente no tiene sentido Esto en visual No pasa No me preocupa ¿Lo que es? Hombre, esto es Peter Que se va Vale, Peter se va Cedido a la Ferentina Vale Está bien Está bien Es una buena sesión Para el chaval Se va a un equipo que No sé si estará En competición europea Pero bueno Un equipo de la mitad De tabla de Italia Está bien No sé cuánto va a jugar allí Porque tiene 70 de media No tiene mucho Pero, hombre Más que aquí Seguro Más que aquí seguro Segundo partido Otros Dos goles Esta vez de Mbappé Antes ha sido uno Y creo que ha sido Mbappé también Vale Un mensajito ¿Qué pasa? Interrupción de Carlos Almeida No, Carlos Almeida Va a costar sacarlo Ojo, va a costar sacarlo Este año parece que va a costar Sacar a ciertos jugadores Pero se acaban sacando Se acaban sacando Porque a Cañizares Parecía que no Después de rechazarnos varias Y acabó saliendo Luis López Después de rechazar Bastante más que Cañizares Ha acabado saliendo Parecía que no Y este Carlos Almeida Pues Vamos a insistir Vamos a insistir Se quiere llevar a Noel El Whitecaps Noel que yo sepa No tiene Acabo de enterar De que tiene cláusula Este chaval Noel tiene cláusula De 3,5 Y tiene 3,900 Evalor Esto hay que renovarlo Lo siento mucho Yo no voy a dejar que se vaya De hecho Noel Tiene buen potencial Tiene buen potencial Lo teníamos cedible Con la intención de Que saliese esta temporada Y jugase en otro equipo No lo hemos conseguido Se ha quedado en plantilla Veremos si sale en invierno Pero No, no hombre No quiero que se vaya Por 3,5 No porque En todo caso Si quiero venderlo Yo creo que este jugador No habrá problemas Cuando llegue el momento Si es que llega Vamos a ampliar De un año Ya que estamos No le voy a poner cláusula No, no toca con la cláusula No ponerte cláusula Demuestra que hay confianza Hostia Pero claro Es que hay confianza Pero es que te pegas Una fumada tremenda Es que fumada tremenda De 14,500 Que estás cobrando Claro Después quiero venderlo Por lo que sea Y es invendible Es que después Este tipo de jugadores Son invendibles 40, bueno Acepta 40 Salario alto Salario Que es difícil Después para venderlo Es que Cobrar 40,000 Es difícil para venderlo Lo bueno Tiene un contrato largo Lo único bueno Es que le hemos firmado Un contrato largo Pero ojo Pero ojo Más vale que no se estanque Porque si se estanque Y queremos venderlo Tendremos un problema Si no se estanca No vamos a querer venderlo Así que me dará igual El sueldo que tenga En ese momento Vale Con el empate De antes contra el Barça Estamos en la segunda posición Igualados a Villarreal Y Getafe Valencia con un punto menos El Atlético de Madrid Que suma 6 puntos más No preguntéis No preguntéis El Atlético suma 6 más Vale, vale Que suma 6 más Tenemos ahora Almería Porto Español Villarreal Celta La de los momentos destacados Estoy por hacer la de los momentos destacados Vamos a hacer la de los momentos destacados Vale Esta vez contra el Almería A ver si nos da por ganar al Almería Vale A ver si nos da por ganar al Almería Igual no Igual no nos da No se A ver que opina el equipo Voy a sacar a los jugadores menos resistentes Porque después del Champions Hay que ganar Contra el Porto Eh Asar y la tasa Arriba O pueden ser Asar y Asar y Brahim ¿No? Asar y Brahim mejor Es correcto Bueno no Rodrigo Uff Rodrigo está Está cansadillo Está cansadillo Brahim en punta ¿Cómo va? No Brahim en punta pierde demasiado ¿Bellingham? Que no me parecería una locura Lo de Miguel de delantero Igual que no me parece una locura Lo de Valverde delantero No pero venga No vamos a hacer ninguna tontería Vamos a poner a la tasa Que para algo está Y ya estaría Rudiger loquito de aquí Vamos a poner a Lava por ejemplo Y ya está Pues a enfrentarnos al Un momento voy a cambiar a la tasa Con Asar de Lava A enfrentarnos al Almería Con los momentos destacados ¿Vale? Voy a subir la dificultad Voy a volver a insistir en profesional Aunque no le marque ningún gol Al Valencia Aunque el Valencia tuvo Más ocasiones quizás De las que merecían Pero venga Vamos a jugar los momentos destacados Hombre Si veo que otra vez contra la Almería No soy capaz de hacer ningún gol Pues hombre Igual si hay que plantearse Bajar la dificultad Que muchos dicen No sube la dificultad No sé qué Bueno pero tendré que ganar En los partidos ¿No? O tendré que poder competir En los partidos al menos Para intentar ganarlos Vale Bueno aquí los jugadores Saltan al campo Nacho como capitán En este partido Nacho que está Ante su última temporada En el Real Madrid No sé si su última temporada En el fútbol La verdad que con la caída Que ha tenido Es para pensárselo Y nosotros que tenemos ocasión Por aquí Llega por la izquierda Jude Bellingham Oportunidad de centro Bien en carrera ¿Verdad? Bien en carrera ¿Verdad? Bien en carrera Bien en carrera Hay que ponerla ya Hay que ¿Por qué tarda tanto? ¿Y por qué ha puesto un centro Tan de mierda? Bellingham No entiendo Contraataque Es que los jugadores Aparecen muy mal posicionados Siempre Mirad mirad Aparecen todos los jugadores Ahí juntos tío De la Almería Esta es buena Esta es muy buena De Soveni eh Esta es muy buena De Soveni Viene la tasa Viene la tasa Se le ha ido el control largo Vale 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 Se había ido el control Un poquito largo Pero ahí está Juanmi la tasa Haciendo el 0-1 Sin cara Sin cara escaneada Sin cara escaneada Eso ya no depende de mí Tiro libre para el Real Madrid Vale tenemos una falta desde aquí Eh no voy a pegarle No voy a pegarle ni coña Eh la vamos a poner con Fede Precisión de falta 69 Hombre yo no sé si es el mejor centrador Fede Cambiar a Asar Y a ver lo suyo sería pillar a algún jugador ¿No? Este es Bellingham Pues a Bellingham por ejemplo Se la vamos a poner Yo creo que Yo creo que por aquí puede ir bien A ver a ver a ver Que no me deja este de desmarcar Me está aquí agarrando Ah Se ha abierto mucho Se ha abierto mucho tío Es que Las situaciones no son las más favorables Juego y sigue la jugada Me dejan jugar Si 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 Me dejan jugar Vámonos por ahí Vámonos por ahí No me lo creo La ha sacado Era gol eso eh Era gol eso Eduardo eh Era gol eso de Eduardo Ojo que tenemos aquí que Desmarque individual de Almería Me voy con Nacho Mano mano con Nacho eh Mano mano con Nacho eh Ah no se va no se va no se va Ah Bien aguantado Nacho ¿Esto que es? Segunda parte A Otra cosa que creo que le falta a esto Es poder hacer cambios eh Ven a Asar Ven a Asar Vámonos la tasa Que control de mierda la tasa Vámonos por a uno Que control de mierda amigo Que control de mierda Que control de mierda tío Asar que Vamos a meter el penalti Por lo menos Es increíble tío Lo de los penaltis es una mierda tío Lo de los penaltis es una mierda tío Estoy tirando A reventar Prácticamente al máximo de potencia Estoy apuntando Que voy a romper el joystick De tanto girarlo Y nada No Si el portero adivina el lado No puedes marcar gol Tío Buen ataque Pero el tiro de Brahim Una mierda eh El tiro de Brahim una mierda No me termina de convencer Esto de los momentos destacados eh No me termina de convencer Y además el gameplay de Play 5 Es bastante diferente Al de Play 4 Yo juego en Play 4 No juego en Play 5 Al FIFA De hecho no juego al FIFA Solo juego clubes pro ¿No? Pero lo que juego es en Play 4 No es en Play 5 Y el gameplay es bastante diferente No me termina de gustar esto eh No creo yo que vaya a subir la dificultad No creo No creo que vayamos a subirla Pues nada 0-1 con gol de la tasa Y para adelante Y para adelante Bien ¿Cuánto llevamos episodio? No sé ni cuánto llevó de episodio Hemos visto dos partidos en visual ¿Verdad? Vamos a ver el del Porto también Vamos a ver el del Porto Estamos ahora mismo con 3 puntos 6 suma al Milan 1-1 El Brujas Y el Porto Vale pues importante Importante ganar este partido ¿No? Importante El Dortmund se quiere llevar a Moraes Mientras sea una sesión a corto plazo Puede ser vuestro Hola que me preguntáis Tonterías como siempre ¿No? ¿Podréis lograr el placer a las eliminatorias? Sí ¿Ha afectado la plantilla El hecho de que el último partido fuese tan reñido? No, no ha afectado No No ¿Cuál es tu reacción En toda esta plataforma tan irregular? Yo que sé amigo No sé No sé Mi reacción es que el equipo ha llevado una empanada importante encima Pero espero que se vaya esa empanada Vale Porto-Ren Madrid Deberíamos llegar bien físicamente Casi todos O todos Todos o todos ¿No? 96 96 Bueno a ver Podría Podría hacer cambios Podría hacer cambios Podría sacar a Modric Que no está jugando demasiado Podría poner a Lucas Sí Y no creo que el equipo se vaya a caer Por hacer estos dos cambios De hecho Valverde Y Someni Que quedan bastante bien físicamente Van a estar en el banquillo Vamos a llevarnos a Vinicius todavía Me voy a llevar a Silva Me voy a llevar a Moraes Por mí Por mí está correcto esto Por mí está correcto esto Vale chicos Pues Porto-Real Madrid Cuidado Es que esto lo tengo que cambiar desde fuera Lo de las instrucciones estas Lo tengo que cambiar desde fuera Aunque Para este partido Podría poner a Lucas A bajar a defender Vamos a poner que Lucas Baja a defender Que Modric tenga un poquito más de libertad en ataque Y así vamos a jugar contra el Porto Como visitantes No sé qué es esto del centro de entrenamiento No me interesa Porto-Real Madrid chicos Tercera jornada de la fase de grupos de la Champions Ganar O meternos en un problema Primera jugada del partido Pase de la muerte Gol En contra Gol de Karim Benzema Vamos a centrarnos por favor Vámonos Vinicius Junior 1-2 Pues 1-2 al descanso Una oportunidad de gol en contra Y un gol Esto ya está a los huevos De que pase esto En cada partido De verdad Esto ya está a los huevos De que pase esto En cada partido Pero cómo ha fallado eso Modric Vámonos Luka Modric Estaba llegando Llegando al ataque Gol Y asistencia Pues 1-3 Acabamos ganando al Porto Con un Luka Modric Estelar Un Luka Modric Estelar Está para mucho más De lo que lo he puesto yo a jugar Ha estado jugando un poco Ha estado jugando un poco Modric Y todavía está para Para darnos mucho Tengo que tenerlo en cuenta eso Para próximos episodios Porque este va a acabar ya por aquí Voy a pegar un avance aquí Hasta el día del español A ver si pasase algo Interrupción de Carlos Almeida Otra negociación con Carlos Almeida Que se rompe Carlos Almeida Confiamos Confiamos Se acabará yendo chicos Confiar Se acabará yendo Y este si no digo Que es Fabio Fabio Moraes Se lo quiere llevar el Borussia Y por mí que se lo lleve Siempre que vayamos a medias Con el salario Venga hombre ¿Cómo no vamos a ir a medias? Claro Claro ¿Cómo no vamos a ir a medias? Tú Venga ya está A ver Ahora es que se irá el Borussia Dortmund Algo más Pues en principio En principio Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado chicos Este episodio Me está calentando un poquito esta temporada Me está calentando esta temporada Que el cultura no para absolutamente nada Que mis defensas de vez en cuando Parezca que son de 70 de media Y que se coman todos los pases Desde la banda Hasta el centro Y nadie despeje Y nadie haga nada Y nadie esté bien posicionado Para evitar eso Me están jodiendo esas cosas Me están poniendo malo Esas cosas Pero bueno Mejorarán espero Espero vale para que mejoren Porque si no Nos vamos a comer una temporada de mierda Y sin títulos Y sin nada Así que Chicos Paciencia Y ya está Funcionarán las cosas Tranquilos Chicos Nos vemos a la próxima Adiós 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 Gracias.